bueno como estan artista youtube hoy vamos a dibujar la shadow de sonic bueno vamos a empezar haciendo el ojo de esta manera asi de esta manera vamos a dibujar bueno el ojo de shadow sonic que es como un sonic oscuro, un sonic negro con detalles rojos como de spiderman o aqui vamos a hacer como el hocico que es muy ancho vamos a hacer el ojo que es muy pequeño que bueno aqui no se aqui un poco y en el otro vamos a hacerlo mas delgado mas asi y el polpa artistas es que me salio muy pequeño pero no pero se puede pero estamos haciendo bocetos y y no importa si nos equivocamos de esta manera y vamos a hacer el ojo y la pupila asi y y y y y ah y ah y ah e ah ah e y ah e ah ah de esta manera, este personaje sería como el villano de Sonic, o no se, bueno aquí el villano de Sonic es el Dr. Eggman y bueno este sería el malo de Sonic, que aparece en la serie de Sonic o en los videojuegos de Sonic malvado, aparece, que bueno hay serie de Sonic, no recuerdo lo que hay, que bueno, que está Sonic Boom, Sonic Prime, Sonic X, que es Sonic X, un anime de Sonic y bueno vamos a hacer la boca, que la boca, aquí vamos a hacer los dientes y bueno aquí un pequeño error, pero bueno es que debería hacerlo un poco más grande, en esta parte si les gusta Sonic no olviden dejar un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún video que se ve todos los días y que compartan el video con sus amigos, para que aprendan a dibujar a Shadow Sonic y también que se suscriban aquí ahí vamos a ir bueno aquí vamos a hacer todos los pelos que llevamos en el pecho y listo ahora vamos a hacer aquí el brazo ya que bueno Shadow es un erizo también de ahí de Sonic es un erizo negro de color negro y vamos a hacer todo el pelo que tiene y vamos a hacer el a la oreja y 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!